canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a ver un vídeo sobre domótica como instalación y configuración de las cintas led smart para ser controlado desde la plataforma tuya en la vida real nosotros nos dedicamos a las cámaras alarmas pero tenemos que estar viendo qué es lo que se viene las tendencias en los próximos años en las próximas décadas son lo que corresponde a casas inteligentes domóticas dispositivos etcétera este un vídeo tutorial enfocado a la luminosidad como yo puedo poner en un área una luz normalmente en la vida real aunque sea redundante en mi casa yo tengo aquí en las fluorescentes antiguas e entonces compré una cinta led para ponerle me dé mejor luminosidad y sobre todo yo puedo ahorrar dinero ya que puedo programar qué hora se enciende qué hora se apaga diferentes tipos de tonalidades etcétera de eso se trata este vídeo entonces la domótica es lo presente y lo futuro tenemos que irnos a actualizando y poder ofrecer nuevos servicios a los diferentes tipos de clientes que disponemos o vendrán esta capacitación que yo la estoy escogiendo o lo estoy realizando es a través de un curso online en línea de domótica y dispositivos inteligentes de la empresa al batech les comparto el número del celular del ingeniero que tienes una muy buena plataforma completa y abarca todo lo que es dispositivos de domótica y sobre todo también con alexa vas a ver no solamente instalar los dispositivos ya sea con tuya con broad link con son off etcétera sino también como tú le enlazas con google con google home en este caso también con alexa cómo lo puedes hacer diferentes bueno simplemente los le sugiero y les recomiendo este curso para que se puedan es contactar con la persona en un curso en línea completos con vídeos con manuales y soporte el objetivo general de este de este pequeño vídeo es instalar y configurar una cinta led que pueda controlar programar desde la plataforma tuya yo también me enteré a través de este curso que tuya no es fabricante de los dispositivos tuya es una plataforma que utilizan los dispositivos quiere decir que la empresa x le dan un chip para poder es instalarlo en su dispositivo y poder ser manipulada programada optimizada desde la plataforma el objetivo específico de este curso que incluye la caja de la cinta tipos de conexiones añadir una cinta led tuya configuración cómo cambiar el nombre por ejemplo porque estas cintas vienen en chino como le puedo poner por ejemplo cinta cocina cinta biblioteca cinta televisor etcétera verificar el estado de red información del equipo encender y apagar menú de colores menú de funciones principales aquí está tu servidor su compañero su amigo su colega Héctor les comparto mi número de celular si tiene alguna instalación o proyecto me pueden contactar entonces como lo voy es activar simplemente yo vine de la cinta viene un adaptador y viene una fuente simple como la que utilizamos en las computadoras de 12 voltios 2 amperios la distancia que me di cuenta es de 5 metros viene con una cinta doble pega que le vas a pegar que no me pegaba la vida real le quería pegar y no me pegaba entonces lo que yo lo que yo hice fue comprar una cinta doble pega e ir reforzando lo que corresponde para que no se me caiga la cinta presione tres veces el interruptor a la cuarta vez me comenzó a parpadear me comenzó a parpadear la cinta y ya lo puedo agregar lo pongo agregar me lo detectó el dispositivo me lo agregó ojo este trabaja 2.4 gigahertz no trabaja 5 ni a 6 gigahertz trabaja 2.4 pongo mi contraseña de la red y le pongo finalizado este es el color original ya lo tengo emparejado ya lo tengo añadido para cambiar el nombre me voy a seleccionar el lápiz y en el lápiz yo le puedo es colocar aquí viene hacer las propiedades yo le puedo cambiar no sé qué dir aquí le presione el botón y las principales funciones que tiene es en este caso la cinta led es malo presiono puedo cambiarle el nombre le va a cambiar el nombre puedo poner la ubicación por default bien en algunas áreas que yo las puedo modificar y le pongo finalizado en este caso le cambié el nombre le puse el cinta led cocina saiba y ubicación cocina en verificación de red quiere decir que en la parte del menú tengo unas opciones tengo verificar red y configuración de notificaciones me voy a verificar red también puedo compartir este dispositivo a otras personas a la esposa a la hermana etcétera verificar red me dice establecerla con naciones esto es muy importante que debes de estar dentro del mismo segmento de red quiere decir que de tu celular para que haga esta opción tienes que estar conectado a la misma red wifi que está conectado la cinta si estás con datos o con otra red te muestra error porque yo tengo dos conexiones estaba conectado con la otra red y me votaba error te viene a analizar te pone un visto que está en buen estado y la ip que está dándote aquí no es la ip privada sino la ip pública que tiene el router te sale el mac address también e información del equipo que también lo puedes encontrar tú como técnico te interesa datos información del equipo y verificar red la información del equipo te está dando es la ip la mac address y si tú le quieres cambiarle la zona horaria que se encuentra y en el si en la manipulación del equipo ya le habíamos puesto cinta led cocina saiba yo puedo encenderlo y apagarlo el foco y tengo estas dos opciones estas dos funciones me voy a ir por la primera del lado derecho bueno aquí ya tengo el entorno voy a ver primero los menú hay dos menú a dónde está la parte del menú bueno tengo dos menú tengo el menú de colores y tengo el menú de funciones con la menú de colores yo le puedo decir si va a aparecerme en blanco o negro colores claros tengo a color y tengo para crear una escena entonces tengo el menú tengo las dos opciones tengo el menú de funciones tengo el color que el color me va a permitir es cambiar la tonalidad de lo que corresponde a la cinta tengo el brillo y tengo el contraste en escenas yo puedo colocar o ejecutar programar escenas predeterminadas aquí tengo algunas escenas predeterminadas que se van a estar ejecutando en esta oportunidad cogí es un poco claro para que no sea tan oscuro en esta parte de la cocina de esta forma yo ya puedo ver el menú de colores lo que son claro blanco y negro color y puedo ejecutar escenas o colores o combinaciones de colores ya existentes con respecto a las funciones yo puedo es programar programar por ejemplo en mi vida real yo lo que quiero es encenderlo a las 6 de la mañana y que se apague a las 11 de la noche porque porque es un área oscura no tiene mucha ventana y quiero que tenga una mejor iluminación que la actual me voy a programación le pongo añadir selecciono metemos la hora que es actualmente las 5 voy a manipular el horario viene ser el horario de encendido y el horario de apagado repetir si es un solo día son varios días quiero poner alguna ejecución y la acción que sería encender yo voy a seleccionar todos los días todos los días y que me siga es de repetir repetir sólo una vez no todos los días a las 6 de la mañana y que sea en estado on entonces igual que en estos bajos estoy configurando en lo que es tuya de igual manera se hace en broaling se hacen con son off en next etcétera estoy programando la hora de encendido y de apagado con esto yo me voy a ahorrar dinero en la parte eléctrica ya la tengo con la opción on y le pongo finalizado y le puedo poner es guardar guardar entonces de igual forma voy a crear el segundo evento que sería es apagar en siendo 6 de la mañana lo apago a las 11 de la noche y estoy ejecutando qué cosa es una escena no verdad estoy ejecutando una escena estoy ejecutando una escena es esta la escena que la estoy ejecutando dándole los parámetros para que él pueda trabajar pues pueda trabajar la opción de que está aquí es el tiempo es el tiempo por ejemplo yo quiero dejar encendido media hora una hora dos horas cuatro horas y se apague automáticamente cuánto tiempo va a permanecer encendido y se apaga pero solamente ese día ese momento bueno espero que te haya gustado este pequeño tutorial si te interesa aprender mucho más de los dispositivos su funcionamiento ya en detalle te recomiendo el curso en línea domótica y dispositivos inteligentes te comparto el número de celular del ingeniero álvarez con su propia academia saludos desde guayaquil ecuador tienen que actualizarse y ver qué es lo que viene en el futuro para poder es mantenernos mantenernos en este tipo de de rubro saludos de guayaquil ecuador su colega héctor